Enamorada que eres mi consuelo Ya sin tu cariño, Ya sin tu cariño no podré ir. Noche de amor, Noche miseriosa. Ven hacia mí, sombra de mujer. Suave placer, ven lo que soñamos. Quiero vivir por volver una vez Mi ilusión perdida quiero recordar De un amor rejano que no volverá Guadalupe misteriosa que las sombras vives Dígete a quién eres y sabrás mi amor Bella entre las bellas, linda enamorada Tú eres mi tormento, tú eres mi tormento Dios tu esclavo soy Noche de amor, noche misteriosa Ven hacia mí, sombra de mujer Suave placer es lo que soñamos Quiero vivir por volver una vez Noche de amor, noche misteriosa Ven hacia mí, sombra de mujer Mi ilusión perdida quiero recordar De un amor rejano que ya no volverá Noche de amor, noche misteriosa que ya no volverá